Recibimos al ingeniero Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la Alcaldía de Saltillo. ¿Cómo está, ingeniero? Pues muy bien, Chuchuy. Pues gracias por recibirnos en estos estudios tan bonitos de TV Saltillo, de la organización Zócalo, que manejan los señores Juaristi. Yo realmente, ahorita estaba viendo ahí lo de la vacuna, pues qué bueno, pues ya están acabando. Tanto rollo que hicieron ahí en el primer día, pues se habían atrasado de ocho y media día. Bueno, pues llegaron tarde las vacunas, se equivocaron ahí en México, en lugar de llegar en la noche, pues llegaron en la mañana, ¿verdad? Pero, pues todas las vacunas, sobran vacunas. Yo les diría a la gente que no se apuren, todos vamos a alcanzar o van a alcanzar vacunas. Yo ya me tocó vacunarme, pero se compraron más de 130 millones de dosis, van a sobrar vacunas de todos los laboratorios, chinos, rusos, norteamericanos y europeos. Todas son buenas, todas. La Pfizer, pues es un laboratorio norteamericano muy bueno. Oiga, los que están pagando hasta 12 mil pesos por ir en avión a McAllen para que los vacunen y los traigan. Bueno, pues así es. ¿Van y vienen en el mismo día? Sí. O fíjense, yo les voy a contar. Les decía que porque hicieron cola, pues la cola se hizo nomás el lunes en la mañana. Pero, pues, el presidente López Obrador, el gobierno federal, está cumpliendo. Y qué bueno que ahora el gobierno municipal y el estatal estén coadyuvando en apoyar a este programa federal de vacunación en toda la república. Y yo les quiero decir, cuando empezaban las vacunas en los Estados Unidos, que todos los, pues la gente más fifí de Monterrey, de algunos de Saltillo, de México, pues iban allá a vacunarse. Ahí van, les tocaba la Moderna, me acuerdo, en Houston y en McAllen, la famosa Moderna. Y un amigo que tiene, pues tiene bastante dinero, pues tiene tres aviones y como tres helicópteros, pues le sobran que irse. Entonces, fue a McAllen, llegó en su avión y dijo, no, pues yo fui ahí con chofer de que mandó por tierra, ya le estaba esperando. Ah, no, chofer de aquel lado, porque ya no pueden pasar. Total, iba en una subúrbana, las que acostumbran ahí los fifís. Los fifís. Entonces, tuvo que hacer cola desde las cinco o seis de la tarde. Toda la noche hizo cola en el carro de McAllen y dejó el chofer, pues él se fue a dormir al hotel. Entonces, en la mañana ya les cayó bien desayunadito, les cayó a las nueve, diez de la mañana y todavía hizo cola. Dice, hombre, todavía me fleté otras tres, cuatro horas para que me tocara la vacuna mía, mi esposa y a creo que dos, tres hijos que llevaba. Hay que se fregar el chofer. No, pero quiero decirles, aquí la vacuna, por eso, lo que pasa es que no tenían que hacer cola, espérense para el jueves, espérense para el viernes y no había ningún problema. Yo todavía les digo aquí en lo de la UAC, si alguna gente se les hace tarde, váyase a las doce y de doce a dos de la tarde ya está vacunado. Y listo. Y listo, sin problema. Ah, y les voy a decir otra cosa. Yo me tocó una, ustedes miden los anticuerpos después de tres semanas que les generó la vacuna, que son las defensas para la COVID. Yo me los medí y tenía más de tres veces del mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la segunda dosis se las pueden poner en tres semanas, en un mes o dos meses o tres y no les pasa nada. Para que no estén con el Jesús en la boca de que ya me tocaron las tres semanas y el gobierno no ha mandado las vacunas. No se apuren, se pueden poner después. Y no, pues, ustedes están protegidos ya con esa vacuna. Y no sé si el efecto empieza en una semana, diez días, algo así. Pero ya estamos vacunados, ya hasta los 50 años aquí todo saltillo. Oiga, y usted ya está vacunado por el COVID. Sí, pero ¿ya está vacunado contra las malas artimañas? No, no, eso está. ¿Electorales? Ay, cara, esa vacuna, yo quisiera ver dónde me la vendieran. Porque con esa, lo que ya tenemos, los números que tenemos de ganadores, pues ya los confirmábamos desde ahorita. Pero pues no tengo la vacuna contra las mañas de los de enfrente y las fechorías que acostumbran a ser con el candidato, por ejemplo, el de enfrente, candidato de Palacio, con el apoyo financiero de Palacio y de la presidencia municipal de Saltillo. Es una elección de Estado, vamos contra elección de Estado, pero les vamos a ganar, no tengan duda, para beneficio de Saltillo, les vamos a ganar. Estamos arriba. Ayer estuvo aquí Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, y pues se quedó bien impresionado. Y nos vino a dar el espaldarazo, la semana pasada vino la secretaria general, ayer me acaba de hablar Ricardo Monreal, mi amigo, el coordinador de Morena, el senador Ricardo Monreal. Va a estar aquí el viernes con nosotros, el otro viernes. Y en el cierre de campaña me habló también ya otra vez el Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, que es muy amigo mío, senador de Chiapas y presidente del Senado. ¿Quién ya estuvo aquí? Ya estuvo aquí, pero va a venir con otros cuatro o cinco senadores al cierre de campaña, el miércoles dos. Si Dios quiere, aquí estará también. O sea, y esta semana, pues ya los de Guardia Nacional ahorita, a ver si hoy o mañana tengo otra reunión con el comandante del sureste de la Guardia Nacional. No queremos que nos ayuden, nomás queremos que nos vigilen para que respeten el voto de cada candidato de cada partido y todos felicitos, contentos. Y voy a ir, tengo una cita ya con Ricardo Mejía Vardeja, subsecretario de Seguridad, paisano nuestro allá de Torreón, para decirle, hacer hincapié, que necesitamos que nos ayuden a vigilar. Les voy a recordar que la elección es concurrente, diputados federales y presidentes municipales. Ingeniero, son 47 días ya transcurridos, hoy es el 48 de campaña, se le están sumando candidatos de otros partidos. Primero fue Vanessa Villarreal del PES y ahora fue Cristian Cabello de la UDC. Ayer, precisamente, aprovechando, qué bueno que tomó la decisión Cristian Cabello, el doctor, una gente muy capaz también, bien preparado, que nos va a ayudar en el proyecto de llegar a la presidencia municipal, con el apoyo ya de la licenciada Vanessa Villarreal Narro y de Cristian Cabello, el doctor. Pues, este, nos van a, todo aporta, unos aportarán dos puntos, otros tres o lo que sea, uno, lo que sea. Todos aportan y todos cuentan en la urna, pero ya tenemos, ya somos ganadores. Nada más, como dijiste tú, yo quisiera la vacuna, aparte de la del COVID, quiero la vacuna contra las mañas y fechorías del PRI, del PRI. Pero, pues, bueno, a ver cómo le hacemos. Bueno, vamos a ir a un corte, ingeniero, y regresando, nos comenta su postura en torno a la denuncia, a la queja que hizo Tere Romo de que usted la andaba acosando. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Cuál denuncia? Regresamos con el ingeniero Armando Guadiana Tijerina. Les decía yo que había una denuncia, pero no una denuncia penal, ni una denuncia jurídica. Que era una denuncia pública, que Tere Romo, pues, manifestó públicamente que usted la estaba acosando porque quería que se sumara a su proyecto. Bueno, tuvimos una plática y me invitó a su casa y todo. Pero bien, con mi paisana, mis respetos para la paisana Tere Romo, candidata del PAN. Bueno, pues, sí, platicamos de eso, pero no llegamos a nada y realmente la decisión es de cada quien. Yo le digo que trae poquitos puntos, pero bueno, pues, es decisión. Yo creo que ahorita ya la lucha es nada más entre los de enfrente, ya saben quién, los del PRI y nosotros. Entonces, pero bueno, nosotros estamos arriba. Creo yo que ya el triunfo, ya lo tenemos, nomás tenemos que confirmarlo en las urnas. Por eso le digo, si la gente va a votar, vamos a ganar. Yo hago un llamado, aprovecho para hacer un llamado a la base panista de aquí, de Saltillo. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, creo yo, moral con un servidor. Porque en las elecciones del 17, después de ese domingo de esas elecciones de gobernador, el lunes yo les llamé a todos los candidatos perdedores, a Memo Anaya, a Javier Guerrero, a Luis Horacio Salinas, a José Ángel Pérez y un servidor. Todos nos juntamos, le hicimos una rueda de prensa y al otro día se hizo la marcha histórica más grande de Saltillo. En toda la historia de Saltillo jamás había habido una marcha de más de 50 mil personas, sobre todo voluntarias, de verdad, en las nubias con acarreados. Entonces, y eso pues se debió precisamente a que yo los invité a todos, digamos hacer algo, hacer esto, lo otro. Y luego le movimos ahí en la sala superior y bueno, ya se decidió en la lucha postelectoral que el gobernador fuera el ingeniero Miguel Ángel Riquemeya. Así que hay que respetar lo que se toman, las decisiones que se toman. Para eso están las leyes y para eso están las instituciones. Tenemos que respetarlas, se equivoquen o no, pero que esperemos las decisiones sean de acuerdo a la ley. Entonces, ¿qué pasa? En esa base panista, pues yo en aras de la democracia luché por ellos, por los del PAN en ese entonces, que les tocaba la bolita, no les tocó, pero bueno, yo hice todo lo posible. Entonces, en aras de la democracia, pues yo creo que ahora para ganarles a los del PRI, pues la base panista, que somos los mismos, de todos los partidos somos los mismos, las bases. Allá se peleen las cúpulas y los directivos allá que andan, que para allá y para acá. No, no, la base, el pueblo importante no tiene color ahí. Por eso les digo, si quieren ustedes que ganemos y le ganemos a los del PRI, a los del PRI gobierno, el gobierno del Estado y el gobierno municipal, hagan el voto útil. Ya la candidata o candidatos de los demás partidos están con poquitos puntos. Bueno, ya en estos 13 días ya no van a crecer más, ya no van a crecer, crecerán un punto. Pero entonces, para asegurar, remachar y blindarnos contra las fechorías de los de enfrente, yo llamo al voto útil. Ya no voten por el PAN o el verde, pues hagan el voto por Morena. Que no les gusta Morena, pues voten Guadiana, ¿verdad? Voten por Guadiana, que no les gusta el bigotón ni el viejo del sombrerón. Bueno, pues voten por Morena. Hay dos opciones, dice usted. Nomás dos opciones hay en la vida, ahí votar por Morena o votar por Guadiana. ¿Cómo se ve usted el lunes 7 de junio? Bueno, pues ya como alcalde de Saltillo, con la responsabilidad encima, pero yo voy a empezar a trabajar hasta el martes 8. El martes 8 vamos a estar ya organizándonos, reestructurándonos, para ver todo lo que platicamos en toda la campaña, el problema de seguridad, del transporte, del agua potable, de acá de las guarderías infantiles, que el apoyo a las madres solteras, que el apoyo de esto, de todo lo que hemos visto, ya lo tenemos más o menos en el tintero. ¿Le puedo dar una opinión muy personal? Sí. No estoy de acuerdo con usted que dijo que iba a ser un estadio. Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el deporte. Soy amante de los deportes, me gusta mucho el fútbol. Se requiere un estadio de fútbol profesional en Saltillo, pero hay muchas obras de infraestructura que deberían ser primeras. No, no, pero espérame, el estadio no lo vamos a hacer con recursos del municipio. Yo soy, vamos a propiciar, como vamos a hacer las cosas bien, nosotros vamos a conseguir en dónde se va a hacer, de qué manera, y los empresarios son los que van a hacer el estadio, junto con traer el equipo de fútbol primero de segunda división y llega a la primera división. O sea, no es el ayuntamiento, claro, vamos a destinar todo el dinero a las necesidades primordiales, vamos a propiciar el tren, que es una necesidad, el tren eléctrico urgente, no le vamos a meter un peso del municipio tampoco, por eso hay que meter cabeza en todo, pero con la cabeza que vaya con honestidad y ética, y todo el mundo apoya e invierte y sale adelante. Los problemas más graves que tiene la ciudad son de movilidad, y eso hay que ponerle toda la energía. Sí, lo que mencionamos la otra día, el problema, ayer lo vi que fui allá al poniente, iba con Mario Delgado, y le dije, mira, aquí vamos a solucionar este paso que está en las vías junto con el paso de nivel, es un nudo mal hecho, aquí está, hay que resolverlo. ¿Cuál otro dijimos? La salida de todo el poniente también para acá, para el nororiente. El distribuidor vial aquí, los deprimidos, pero también en fundadores, de fundadores, para subir a Echeverría a las horas pico, Otilio González, en horas pico se tarda usted hasta 20 minutos de fundadores de Echeverría. Otilio y sí, de fundadores. Aparte también, pues ya no me corresponde, pero también vamos a colaborar, vamos a salir adelante. Los chorros hay que hacerlo ya el otro año. No, pero primero es el de Derramadero, porque son 18 mil saltillantes trabajando en Derramadero. Derramadero, Derramadero, el tren eléctrico de Derramadero y lo de aquí de Vito Alesio con Echeverría, de lo vital. Y luego ya de los chorros, también es vital, pero ya para el asunto carretero. Exigirle a Cajufe, es la carretera más transitada de México y cobra muchas cuotas. Vamos a exigirle, vamos a hacerle con todo, y si es necesario, usted una huelga de hambre le hacemos. Muy bien, gracias. Gracias, ingeniero, por estar aquí. No, solamente gracias a ustedes y decirle a los 18 años para arriba que tengan credencial de elector, vayan a votar, voten por quien quieran, pero si están de acuerdo con Morena Guadiana, voten Morena Guadiana, que Saltillo así se gana. Vamos a un corte y regresamos, que tenemos mucha más información para ustedes.